Me ha enseñado tanto Que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer para explicarle el corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime como hacer para explicarle el corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más, que todo terminó Y como hago para explicar Que ya no me quiere más Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más, que todo terminó Y como hago para explicar A este tonto corazón Me ha enseñado tanto Y que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer para explicarle el corazón Y dime como hacer para explicarle el corazón Que una vez más, que una vez más Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y como hacer para explicarle el corazón Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más, que todo terminó Y como hago para explicar Que ya no me quiere más Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere más, que todo terminó Y como hago para explicar A este tonto corazón Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre que era mentira Yo volví, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras, de tus mentiras Basta de llorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará ¡A mi pasión! ¡Vale! 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 Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedas sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre que era mentira Yo volví, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará No volveré el tiempo atrás Y ahora que sí ¿Cómo andan todos? Hola Perú Estamos muy felices de estar acá Contra todos ustedes La única original e internacional La grabación Madily Para todas las mujeres bonitas Bonita Tan bellacecita tu cara Bonita No la mire la ella Porque tan bonita Me parece Que me enamoré Bonita Estás atuñado de mí Solo con tu sonrisa Me tiene pensando Pero siento cosas Como que me enamoré Y vivo tan enamorado pulsando solo En tu carita tan bonita Mi amor Claro que sí Cumbia, cumbia, cumbia Bonita Bonita Estás atuñado de mí Solo con tu sonrisa Y solo con tu sonrisa Me tienen besando Solo en tu carita Me parece Me parece Me parece Me enamoré Sin querer Solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas Pero siento cosas Como que me enamoré Muchísimas gracias Por el cariño Y respeto A todos A todos los perunes Claro que sí Arupación Marilita en vivo Dale, dale ¡Ana más! Claro que sí ¡Fui! ¡Cumbia! ¡Agrupación! ¡Agrupación! ¡Mari, mari, mari! ¡Agrupación! ¡Agrupación! Bonita Tan bella Sencilla Su cara Bonita No la mire La ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Tan bonita Has adueñado de mí Solo con tu sonrisa Me tienes pensando Solo en tu carita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la mire No sé cómo fue No sé cómo fue Pero siento Cosas Como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero siento Cosas Como que me enamoré Y vivo tan enamorado Pensando solo En tu carita Tan bonita De amor Te quiero Te quiero Te quiero Bonita Tan bella Sencilla Su cara Bonita No la mire No la mire La ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Bonita Es adueñado Te has adueñado De mí Solo con tu sonrisa Me tienes pensando Solo en tu carita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la mire No sé cómo fue Pero siento Cosas Como que me enamoré Solo la mire No sé cómo fue Pero siento Cosas Como que me enamoré Muchísimas gracias Por el respeto Tan bonita Tan chiquita Tan llena De sonrisa Perfumada flor Que crecía Doce años Cumpliría De la escuela No volvía Preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas Se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer Y luego la abrazaba De repente Suena fuerte El teléfono Soy quien atiende La mamá Cercándose las lágrimas Tu florecita La encontraron En un gran Escapado Tu maderita Sin compasión Sin vida Sin vida Estaba tirada Una niña Una niña tan pequeña Solo tenía Doce años Solo una vida Por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Alumbra Tu florecita Me encontraron En un gran descapado Tu maldita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Yo solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Yo solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Alupación Máile, máile, máile Máile, máile, máile ¿Por qué olvidar? A ti Difícil Para mí Alupación Máile, máile, máile Máile, máile, máile Los recuerdos De un amor No me dejan vivir Maldito corazón Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a mí? Difícil Para mí ¿Por qué olvidarte a mí? Difícil Para mí Para mí ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte? A ti no puedo Alupación Marilí 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 Los recuerdos Los recuerdos De un amor No me dejan vivir You, maldito corazón Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así Yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Déselo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y bueno, con esta canción quería decirte, sonme mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo No hay distancia, piedad, para el amor, claro que no, claro que no No hay distancia, piedad, para el amor, claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte Tomé mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo Las manos bien arriba, arriba Preparándonos En minutos más nos vamos a Brasil a toda la gente ¡Vince! Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta y no puedo conciliar el sueño ¡Y arriba quiero palmas! Espera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Que bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro ¡Qué fácil la has olvidado! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Marilí! ¡Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! Románticos Románticos Y con el sabor de siempre Palmas, palmas Agrupación Lávil Canta Juan Y esto dulce Que bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro ¡Qué fácil la has olvidado! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Marilí! ¡Marilí! ¡No se escucha nada! ¡Lo cantamos todos juntos! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Cómo olvidarme hoy de ti! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Para liga! Si te hice mía y yo fui feliz ¡Para liga! ¡Qué pasa! ¡Oh, Marilí! ¡Oh, Marilí! ¡Un saludo muy grande! ¡Para el sol! ¡Agrupación! ¡Marilí! ¡Un saludo también para la gente de Trenco y Lávil! ¡Y de todo respeto y cariño! ¡A la gente aumentando el ritmo! ¡Claro! ¡Los amigos! ¡Para! ¡Saludos para el solcito! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches para todos! ¡Esto fue! ¡Agrupación! ¡Morilí! ¡La Internación!